qué tal chicos buenas noches a todos qué tal me alegro mucho tener por aquí ay dios mío chicos estaba pensando bueno por cierto muy buenas a todos por supuesto muy buenas a farina muy buenas aitor muy buenas mira cómo era chocas antes ya lo feliz que estaba haciendo streams hasta que llegasteis vosotros y le jodisteis entero no he visto que esta sonrisa los últimos tres años por vuestra culpa odio los anuncios odio los putos anuncios o no ya empieza que te muchas muchas gracias yo voy a contar un poco mi drama porque a mí me ha salido todo mal o no mi vida es hierro no la más absoluta basura es lo que es mi vida y bueno lo voy a contar porque así os cuento mis penas y me siento un poco mejor vale retrasados de mierda ah